Se han realizado ya los cortes pertinentes a la circulación a través de Paseo de la Reforma, esto en ambos sentidos, y es que como oportunamente informamos, un grupo muy numeroso de manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación estaría realizando una marcha del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo Capitalismo. A lo largo de ese trayecto ya también elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han realizado los cortes pertinentes a la circulación, sobre todo en arterias principales como la Avenida de los Insurgentes y lo mismo será al llegar a la Avenida Bucarelli. Todas las arterias que convergen a Paseo de la Reforma se encuentran cerradas para dar paso a esta marcha. Cabe mencionar que también el servicio del Metrobús ha sido suspendido tanto en Paseo de la Reforma como en la Avenida de los Insurgentes, por lo cual todos los usuarios tienen que bajarse de estas unidades, caminar varias cuadras para buscar algún otro medio de transporte. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.